La Secretaría de Información de la Presidencia de la Nación Cumple la subsecretaría de Información de la Presidencia de la Nación en el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20 y 25 horas ha padecido la señora Eva Pelón, jefa espiritual de la Nación. Secretaría de Información de la Nación Alimán La Secretaría de Información de la Nación La Secretaría de Información de la Nación Es decir? Vamos, 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 vamos! Permítame que no le diga nada Permítame que no le cuéntalo, doctor, y no quiero que pongan nada, mamá, por favor ¿Por qué no a morir en paz? ¡No me puedo calmar de esas inyecciones que me están dando! ¡Me queman más que el dolor de este fuego que me está construyendo! ¡Qué cartería, no! La Sociedad de Beneficencia se encarga de estas cosas por ahora. ¡Joder! ¡Estas oligarcas destiradas! ¡Que lo único que hacen es un guisar al espíritu pobre! ¿Te parece que pasa un lugar así? ¿Para que los ha quedado así, de pedir un trato una vez por año, mientras esta... los vigilan desde sus coches? ¡Eso no es vida, ¿eh? ¡Por ahora no hay otro lugar, negrita! Estarán pasando viera y afuera Están cantando, bailan ¡Los ve felices! ¡Qué linda! ¡Raca en el culo para los Contreras! ¡Cuánto, compañeros! ¡Cuánto evitan los seres traumados! ¡Cuánto evitan los años que ustedes desean! Si yo me estuviera muriendo... ¡Pobre Juan! ¡Lo has convencido de que es cierto! Compañeros, quiero comentar al pueblo de mi chino, mi decisión provocable es mi chino, es mi chino, es mi chino. Gracias por ver el video.